Hola, ¿qué tal? Después de su paso por Medio Oriente, en donde endureció su discurso en contra de Irán y también prometió trabajar en un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la segunda fase de su primera gira internacional, reuniéndose con sus socios de la OTAN en Bruselas, en lo que había sido calificado como la etapa más compleja, más desafiante de este viaje. Y tal como se esperaba, Trump tuvo duras palabras para los miembros de la alianza, exigiéndoles que deben incrementar el gasto en el Pacto Común de Defensa. Trump aprovechó el reciente incidente del atentado en Manchester, el peor en suelo británico en más de una década, para subrayar su mensaje en un encuentro que estuvo marcado por las tensiones con la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, que le recriminó al mandatario estadounidense la filtración de información de inteligencia que Londres había compartido con las agencias en Washington. May, por su parte, está pasando también, ella por un momento complicado, luego de que el PIB del Reino Unido creciera apenas 0,2% en el primer trimestre, su menor nivel en un año, justo en momentos en que compite en elecciones para afirmar su mandato de cara a las negociaciones por el Brexit y su popularidad además está cayendo en las encuestas. Trump, que él mismo había sido cuestionado poco antes por compartir información sensible proporcionada por Israel con diplomáticos rusos, prometió que tomaría medidas drásticas para evitar que se repitan estos cuestionamientos. Remarcando la distancia entre los aliados, tras su encuentro con el mandatario estadounidense, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, destacó las diferencias que los separan en materia de comercio, inmigración y las relaciones también con Moscú. Marcando un fuerte contraste con la relación con Trump, la canciller alemana Angela Merkel mantuvo en paralelo un encuentro con Barack Obama, donde predominó un ambiente distendido y donde el expresidente de Estados Unidos hizo un llamado a los líderes mundiales a no esconderse detrás de muros para evitar los problemas, en una evidente referencia a los planes de su sucesor para construir una barrera en la frontera con México. Para Merkel, que está buscando un cuarto período, el respaldo que le dio Obama puede ser un fuerte impulso de cara a las elecciones generales que se van a celebrar en septiembre. Hay que recordar que Obama sigue siendo extremadamente popular en Alemania y podría tener el mismo efecto que tuvo cuando respaldó al entonces candidato y ahora presidente francés, Emmanuel Macron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!